Bienvenidos a la reseña número 11 No sé por qué me lo imaginé No, pues porque parece que hay que confundir Bueno, descarriados, aquí estamos en una nueva reseña Y pues lo más probable es que sea la reseña de fin de año La verdad un año muy 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 positivo, un año excelente a pesar de tantas dificultades y tantos problemas Pero bueno, para Mister M, gracias a Dios, fue un año de total bendición Entonces estamos aquí en un popular motel de la ciudad de Barranquilla Como argentino, Barranquilla Y vamos a empezar a hacer esta extraordinaria reseña Estamos en una habitación sencilla a las 2.15 de este motel que diré al final del video Y lo primero que vemos es la lista de precios detrás de la puerta Y aquí vemos Pues unos avisitos sobre los objetos olvidados Que hay que tener muy pero muy presente Una puerta en muy buen estado Y pues la verdad una habitación en términos generales para empezar a hablar Es muy pero muy buen estado Paredes limpias Aquí vemos que tiene un cielo raso muy bonito Y una muy buena iluminación Aquí vemos que tiene un blacao Y pues pensaríamos que tiene vista hacia afuera O de pronto una terraza Pero no No lo voy a abrir Pero es una vista a un pasillo Que a su vez pues tiene como especie de unos caladros Y deja entrar un poco de luz natural Entonces aquí vemos Una habitación sencilla Pero con todos los juguetes Vemos que de fondo hay una decoración Un poco gringa Bueno, no un poco gringa Una decoración gringa Y vemos allí un espejo muy 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 interesante Pero bueno Vamos a empezar esta vez de derecha a izquierda Entonces aquí vemos Lo primero que vemos es una gavetita Muy chévere Para de pronto los que quieren pasar una amanecida Para organizar sus cosas Un toma Cerca de la cama Y los La luz Miremos La verdad Que tiene muy buena iluminación Ya Muy 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 Pero muy buena iluminación Tiene cuatro Luces Y la cama Mire como la encontramos Muy ordenadita Y vemos que es una cama tipo Sonier De esas que pues Se unen Dos camas Dos camas Personales Que le llaman Para una sola persona Y pues La convierten en una cama King size Miren este pequeño detalle En cuanto a la toalla Nos dejan una sola toallita Bien decoradita Eso sí Acá vemos el cabezote Muy bacano Y Seguimos con estos detalles Otra gavetita Muy interesante Teléfono en buen estado Aquí sí nos dejan el control Del aire Totalmente funcional Y Una pequeña Lamparita O sea Tiene todas Las pequeñas cositas Que necesitamos Ni más Ni menos Aquí está la silla Odontológica Para atender Dolores de muela Y Un espejo Que cubre De cuerpo Completo Muy bacano Aquí tenemos un minibar Que por lo que vemos No está siendo utilizado No tiene ningún producto No sabemos si es que está dañado O qué Pero bueno Ahí está el minibar Otra toma Y Un mueble Para el televisor Muy 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 chévere Este mueble Muy Pero muy bacano Miren Un televisor Muy bonito Ya Tenemos un subwoofer Acá el subwoofer Tenemos Pues para reproducir películas Y pues pasar una noche Muy 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 agradable Entonces seguimos viendo Esta habitación Y ahora vamos a ver El baño Entonces vamos a entrar Aquí al baño Un baño de verdad Amplio Aquí tenemos en las manos Totalmente funcional Con Un toma corriente Por si queremos Pues poner El celular En el baño O sea la verdad Que esta habitación Está totalmente apta Para una amanecida Muy muy interesante Dos jaboncitos Dos jaboncitos chiquitos Veamos Y El dispensador Veamos Dispensador Tiene un poquito Tiene un poquito de jabón Bueno ya estamos aquí Haciendo regueros Vamos a colocar por acá Vamos a ver Que tiene el dispensador Si Un poquito de De ese jabón Embustero No hace ni espuma Pero bueno Tiene el jabón Entonces vemos el baño Aquí el inodoro Totalmente limpio Desparasitado La ducha de teléfono Funcionando totalmente Su respectivo papel higiénico Todo muy bien Una ducha Un toallero Una ducha de vidrio Muy bacana Con puerta cordeliza Y Pues la ducha Totalmente En muy buen estado Limpia Ahí vemos que funciona Totalmente Y pues Esta Es la reseña De este model Veamos el baño También con muy buena iluminación Realmente Muy bien Muy bien Entonces Este es un model Que se encuentra Muy cerca De la catedral Y su nombre es Motel Chalet Este es un motel Que podrás disfrutar Por dos horas Por un valor Aproximadamente De 35 mil pesos Pero hoy 24 de diciembre Que vine a recibir Mi regalo De niño Dios Tiene un valor De dos horas Por 40 mil pesos Sin embargo Cuando quieran venir Y quieran saber Sobre precios No duden En contactar A Mister M Espero que tengan Una excelente Navidad Que la pasen En familia Y muchas gracias Gracias por ver Este contenido Los quiero mucho Descarriados La última Que vendría 15 Sí Vendría 15 ¿Dónde cancelamos Allá? 100 Recesión Allá Dale Gracias Bueno Ay yo me despejo Yo pensé que era otra persona Igualita a mí Cuidado amor Cuidado amor Cuidado A ver si te quieras lavar las manos No Buenas Habitación 2.15 No, nada, de hecho no había minibar ¿Cuánto? Ok Gracias Gracias Comprar